¿Cómo quiere que consiga 500 mil dólares en dos días? ¿Cuál es la producción y participar con un icono como Fernando Coyotas? Pues fue increíble, fue cuando yo supe del proyecto evidentemente tenía muchísimas ganas de adicionar para el proyecto y cuando me avisaron y me llamaron y me dieron la oportunidad pues para mí fue como una emoción muy grande. Yo no sabía, yo no sabía en ese momento que vaya que iba a estar encabezado por Fernando Colunga y pues cuando me enteré evidentemente fue una sorpresa enorme y todo el proceso de conocerlo y trabajar de la mano pues para mí fue un aprendizaje invaluable, inigualable, lo cual estoy muy agradecido y pues la verdad es que creo y espero que lo disfrutes, que lo disfrute mucho porque es una serie increíble. ¿Qué opinas de esas situaciones que me llevan a límite en la afición? Pues bueno, en la afición y en la vida, creo que es algo que es inevitable en la vida, la situación es límite y bueno, como actor para el personaje pues es mucho más rico, es mucho más interesante tener estas situaciones y estas circunstancias que llevan al personaje a tanto cambio, a tanta revolución, a tanto crecimiento. Y pues evidentemente requiere de mucha concentración, lo cual a mí me gusta mucho porque yo lo que quiero para mi carrera, pues evidentemente son personajes que me exijan, que me lleven al límite y que me dejen un gran aprendizaje. Y si es de la mano de actores que yo admiro, que tienen una trayectoria increíble, pues imagínate lo que significa para mí. Sí, pues por supuesto que fue un reto, todos los personajes son un reto, pero bueno, ¿cómo me preparé? Pues bueno, evidentemente de la mano de mis compañeros, preparándome yo con mis lecturas, con mi tiempo, con mi coach. Nos fuimos a vivir, la familia Greco se fue a vivir a Buenos Aires, Argentina, lo cual también hizo mucho más especial todo este viaje y pues fue como una concentración. Entonces yo de alguna manera yo lo considero que fue una concentración y entregar toda mi capacidad como actor y mi corazón como persona para el proyecto, para con mis compañeros. Y me preparé, puedo decir que como nunca, o sea, cada vez me gusta prepararme más y evidentemente pues cada vez voy creciendo y creo que puedo dar un pasito más. ¿Cuáles son las grabaciones en Buenos Aires? ¿Cómo puede estar en esta ciudad? ¿Convivir con los actores? ¿El tiempo de rodaje? ¿Alguna anécdota? Fue increíble, fue increíble. Yo ya tenía la fortuna de conocer a Argentina, a Buenos Aires, regresar y en estas circunstancias con este proyecto pues lo hizo como una experiencia única. El equipo de Argentina y los compañeros del elenco argentino son tremendos actores, tremendas actrices. Y pues para nosotros evidentemente uno que viene de fuera, a veces hay cierta incertidumbre, ciertos nervios, pero todo fue brazos abiertos y ánimo y vamos a darle. Fue una experiencia increíble. Rodar en Buenos Aires es una ciudad preciosa, es una ciudad preciosa. Estuvimos en varios sets muy bonitos y pues creo que es una experiencia única, no tengo nada más que cosas bonitas para decir.